Alto, tranquilo, ve con más cuidado Alto, ¿por qué te pones tan pesado? En cuanto te dan la mano, te quieres tomar el brazo Despacio, mi amor, es mucho mejor respirar Mira, yo ya no soy ninguna niña Mira, no tengas tanta fantasía Presumes de ir por la vida de mero protagonista Y no es cierto o no, tú no eres aquel artista Porque tú eres mi bandolero Con los pies en el suelo Bandolero, estás perdiendo el tiempo Bandolero, descuélgate un momento Bandolero, ven a robarte un beso Oye, no eres un rompecorazones Corres, corres, detrás de nuevas emociones Resumes de ir por la vida de mero protagonista Y no es cierto o no, tú no eres aquel artista Porque tú eres mi bandolero Con los pies en el suelo Bandolero, estás perdiendo el tiempo Bandolero, descuélgate un momento Bandolero, ven a robarme un beso Bandolero, bandolero Bandolero, bandolero 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 Bandolero